Bueno, mi nombre es María Guadalupe Galán Serrano, tengo 51 años, voy a cumplir 52. Tengo cuatro hijos, tres hombres y una mujer. Nosotros tenemos una familia, un papá, una mamá, seis hermanas que somos. Mi mamá falleció de parto, yo tenía cuatro años. A los dos años falleció mi papá y así empezamos a crecer solas en la calle, luego trabajábamos, luego no, nos íbamos a apuntar a las ferias. Pues siempre nos ha hecho falta mi mamá, mi papá, siempre una madre o un padre va a hacer falta. Nos cantaba mucho esa canción de las es huerfanitas y este, pues es feo, es feo crecer solo. Cuando creces queriendo que te den un abrazo, creces que contale a alguien algo, que alguien se preocupe por ti. Por muy malos que sean siempre los padres van a tratar de que a los hijos no les falte nada, no les falte qué comer, qué vestir bien o mal. Uno sabe de dónde es acá, pero primero la prioridad son los hijos. Los hijos te dan la fuerza para salir adelante, ves a los hijos y yo digo, bueno, en lo que Dios nos preste vida, yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo que yo. Mis hijos prácticamente crecieron solos porque yo siempre he trabajado. La solución no es estarme tronando los dedos y chillar, no. Yo sé que trabajando se solucionaban las cosas, no iba a trabajar, busqué trabajo de limpieza. Gracias a Dios ha habido también fechas buenas que dices tú chambiando y chambiando. Le pude hacer los 15 años a mi hija, imagínate, qué bonito, me siento orgullosa de mí misma. Sí se puede y somos mujeres y tenemos ese poder de, somos más fuertes que los hombres. Gracias.